Me estiró en la sombra Rosó tus cabellos Veo la claridad Desnudando Tu cuerpo Es temprano ya Repaso tu cuerpo Mientras me despierto Siento que en mi piel Esta noche No ha muerto Es temprano ya También me despierta el cantor De tu pasión La noche ya pasó En cambio no logró despertar De tu besar La noche se escapó La bruma se pierde A orillas del dedo Hay que levantar Del reposo Y el deseo Es temprano ya Es temprano ya Es temprano ya La noche se escapó Gracias por ver el video